En lo que llevamos de año, más de 630 inmigrantes han muerto al intentar acceder a Europa. Es por ello que este lunes alrededor de 20 personas vestidas de blanco han partido desde la Plaza de España y hasta la Plaza del Pilar, cargadas con maletas en las que lucían mensajes solidarios con los refugiados que huyen de sus países. Que haya una política real de acogida partiendo de las vías seguras que nombrábamos hace un momento y de una acogida que esté planteada desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas. Una política que tiene que ser construida de manera común en todo el Senado de la Unión Europea. Esta protesta ha concluido con cinco minutos de silencio para recordar a las víctimas a las que se han unido más de 60 personas. Además, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que la capital aragonesa está preparada para recibir a 40 refugiados. Porque fundamentalmente estamos hablando de situaciones de alojamiento con un cierto tiempo. Tenemos habilitado también todos los recursos de la Casa de las Culturas, que sería como el centro de referencia, donde tenemos desde asisoría psicológica, jurídica, como así que todo lo que sea acompañamiento con profesionales. Podríamos hoy mismo acoger a 40 personas. Este miércoles, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, bajo el lema Migrar es un Derecho, tendrá lugar una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza de España.